Yo tengo como 60 videos para subir de tu whatsapp a mi galería. Este es el North East 33 Calle con la US One. Estamos en Miami. Esto va para 35 minutos. Veamos, ¿cuál es el metro? El tren arriba y el tren abajo. Sí. Me gustaría ser. Tienes que pensar que no estoy viendo en tu mente. Que no estoy viendo con tus ojos. El puente que se ve recto por ahí. ¿Seguir recto? Sí, a ver dónde vamos a salir. Dice que tiene gasolina. Sí. Mira la bolita. Mira, pero es que esto no sube ningún puente. Ya estuvimos por aquí, mira. Para allá vamos para casa. Por esta calle es recto para allá. ¿Para allá? Sí. Pero para allá. Sí. Y acá por el puente se subimos. Vamos al mar. ¿Recto? Sí. Bueno, mija. Tell a you everyone. Hay que desviarse a la izquierda. Para ir a la plaza. ¿Verdad? Sí. ¿Qué pasa? Sí. No, no, no. 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 Aquí parece un puente. ¿No? No te parece? Sí, mija. ¿Pero no te parece un puente? Sí. ¿Sí? Aquí, tirando más pa' la izquierda, aquello ahí arriba, en el edificio. No, esa es la sala, esa teatro, yo creo. Y eso que yo digo, que se parece un puente, es este hecho. Mira cómo tú me echaste pa' atrás. Estaba en la raya blanca. No, y lo coge la cámara y le manda la multa como que se llevó la roja. Eso tiene que echar pa' atrás. Lo que parece un puente ahí abajo, creo que es el del carrito del tren chiquito. Sí. Lo que se me aparecía el puente, era aquello blanco y es el techo de eso. Mira, ahí queda la 15.50. Ahí está el metro que va pa' Miami Beach. Hasta el Hilton. Sí. Tú me avisa, hasta dónde vamos a llegar por el pie. Sí. 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 Sí.